Pedro Pedro es un niño que le cuna en una caja de cartón y en vez de ir a la primaria pedía limosna en la estación estaba sucia con el humo de los carros que pasaban hambriento de migas, la indiferencia humana Pedro jugaba con las latas de la ociosa que encontraba y fin, digía que eran héroes que con él conversaban y poder reconocer a su madre, ni a su padre, ni a su madre Pedro es un niño que le cuna en una caja de cartón